Ahí va. Necesitamos para nuestra Rosita con Silpancho, Silpancho Inba, dos tazas de arroz, una cebolla, un pimentón, dos tomates, cúrcuma o palillo, pimienta, un litro de caldo, ¡epa! Sal. Y eso sería todo. Eso sería todo. Lo que queremos es hacer cosas sencillas y fáciles. Entonces agarramos el Silpancho de pollo. ¿Y por qué decidí hacer hoy día, Rosita, con Silpancho, Desi? ¿Por qué? Porque usted va a sacar la cajita de Silpancho de pollo. Vamos a colocar acá. Va a abrir, va a sacar un Silpancho y con un Silpancho va a hacer su arroz, cosa que le va a sobrar para hacer lo que usted desee. Si quiere hacer empanadas de Silpancho, relleno de Silpancho, relleno de papa, lo que quiera o directamente al plato. La idea que estamos buscando, Desi, es que rinda. Entonces vamos a agarrar un Silpancho Inba. Me gusta porque ya tiene sabor, ya viene condimentadito, ya tiene su saborcito y es por eso que está buenísimo para hacer arroz. Vamos a picarlo, Desi. Ahí lo vamos a picar. Pique. Y lo vamos a picar en cuadrados grandes, mirá. Oye, ¿sabes qué? Me encanta porque de verdad lo que vos decís es una época de poder aprender a, bueno, no siquiera es racionar, es ahorrar en realidad, ¿no? El tema en todo. Y podés hacerla por porciones pequeñas, pero en realidad podés hacer rendir tu comida más de lo que normalmente lo hacemos, digamos. Como te volvés un experto, ¿por qué? Porque si haces un Silpancho así normal, frito o al horno, le alcanza para uno. Es verdad. Si es que es normal, digamos. Si es que es normal. Si es para ustedes, dos. Si es para ustedes, dos. Claro. Y así, ¿para cuánto más o menos vas a hacer rendir? Mirá, con un arrocito de estos te puede alcanzar más o menos para unas tres personas, ¿de acuerdo? Podés hacerlo rendir más, podés colocarle un poquito más de arroz si querés o colocarle más verduritas. La cosa es que podamos aprender a ahorrar y pensar en la gente que nos ve, en la gente que nos ve, en todos nosotros que estamos intentando rendir, ahí sacando un poquito, aunque sea un huesito, hacer una sopita. Hoy día con Inva les facilitamos la vida y hacemos un arroz con Silpancho Inva, que está increíble. Buenísimo. Empezamos, mirá, Desi. Vamos primero sellando el Silpancho para que no se me deshaga en la cocción. Lo vamos a sellar y aquí le vamos a añadir las verduras. Vamos con cebolla. Tengo un poco de ajo picado. Y vamos ahí integrando. ¿Te viste cuenta igual, Desi, que son pocas verduras? ¿Por qué? ¿Por qué? Y hoy en día sale en la receta que, no sé, pues, algún ingrediente X, mirás tu nevera y no lo tenés. Y decís, ¿y ahora qué hago? Pero con tomate, cebolla y ajo no hay, no hay nada. Es fácil y sencillo. Oye, ¿sabes qué? Estaba viendo yo unas cositas para poder publicar, para ayudarnos, para hacer compras básicas. Porque uno va al mercado, va al supe. Y más todavía, si al que le toca hacer las compras no es un experimentado en eso. Y dice, ¿qué compro en época de cuarentena cuando tengo que realmente optimizar absolutamente todo? ¿Qué deberíamos tener sí o sí en heladera? Para la gente que le toca mañana salir. Ingredientes básicos. Cebolla, ajo, tomate y... Papa. Papa, camote. Alimentos que no se freguen y que nos duren bastante. Cosa que tengamos que salir lo menos posible y quedarnos en nuestra casa. Aparte, tradicionalmente, gordito sabe que la mayoría de las recetas tienen un sofrito. El sofrito es cebolla y ajo. La base para que le salga sabroso el sofrito. Entonces, vamos ahí con pimentón. Vamos ahí batiendo. Oye, ¿y se puede congelar la cebollita picada? Digo, ¿no? Ya que... Mira, si la congelas lo que va a hacer es que va a absorber agua y cuando lo coloques aquí va a tirar mucha agua. Pero se puede. Sirve, sirve, sirve. En esta época se sirve y hay que ser también un poco flexibles más que todo. Entonces, vamos ahí. Fíjate cómo va quedando. Ya tenemos el silpancho, el ajo, la cebolla y el pimentón. Acá, mira. ¿Por qué no utilicé la salsa de tomate ya hecha? ¿Por qué? Porque quiero que sepa que con tomate rallado también le va a salir. Con tomate rallado le sale. Entonces, vamos rallando tomate y lo colocamos aquí en nuestra receta. Vamos batiendo, integrando y aquí colocamos nuestro arroz. Colocamos el arrocito. Ahí mismo. Ahí mismo lo voy a colocar porque lo que quiero es que me agarre todo el sabor. Un poco de palillo o también puede ser urucú en polvo. Esto le va a dar el colorcito. Y aquí condimentamos de sí con lo que querás. Pimienta. Sal. Le puedes colocar comino también. Le puedes colocar comino. Hay gente que le pone el caldito. También le puedes colocar caldito. Te va a quedar bien. Y ahí vamos con agua. A mí me gusta el agua que tape. Una vez que hierve y de ahí le bajamos a fuego mínimo para que cocine tapado. Ahí está. No lo batan mucho porque si no va a soltar el almidón y se va a aglutinar. Esto ya está facilito y sencillo. Ya tenemos el arroz con silpancho de pollo. Pensando en usted para que ahorre en su casa. Ahorre. No gase de más. Porque con Inva te facilita la vida. Mira. Fíjate cómo está cocinando el arrocito. Ya le bajé al fuego. Ya está secando de a poquito para que lo vayas viendo ahí. Este que está tirando vapor. Ahí. Estoy esperando para que lo vean. Lo vean. Lo vean. Ya no importa. No pasa. Ahí lo tenés. Ahí lo tenés. Ya está secando de a poco. Yo tengo uno adelantado. Este le faltan unos cinco minutitos. Pero de una vez sirvamos. Ya tengo aquí el arroz. Así te va a quedar con el silpancho de pollo Inva. Nos queda simplemente emplatar. Vamos colocando ahí arrocito. Bastante, bastante silpancho. Y como digo. Lo que estamos buscando es que usted ahorre en casa. Que tenga una mejor utilización de los alimentos. Y que rinda. Hasta ahí el arroz de silpancho de pollo Inva. Que está rico y sabroso. Mirá. Ahí te veo la cucharita. Oye, ¿sabés qué? Y también es bueno el poder recomendarnos a todos. Prueba, por favor, Desi. Aparte yo creo que hay que ver el lado positivo siempre a la vida. Siempre, amigo. Hay que aprovechar. Ya que está en casa. Después lo va a extrañar. Después va a extrañar quedarse en su casa. Hay que aprovechar. No hay que quejarse. Aprovecho. Salud. Aprovecho. Salud. Va a echarse. Felicidad. Eso es lo que tú me das. Felicidad. Cada mañana al despertar. Felicidad. Esto no tiene chipilo. Pero ¿qué te pareció? A ver, contame. Está delicioso. Sabrosísimo. Felicidad. Cada mañana. Esto no tiene chipilo. Y la comida del gordo tampoco. Porque ya me lo comí todo. Pero. Oye, ¿para cuántas personas alcanza esto? Usted puede hacer para las personas que quiera. Esta más o menos para unas tres personas aproximadamente. Pero si quiere le puede aumentar a Rosito. Le puede poner. Ir variando las cantidades. Y hacer que rinda más. Lo que buscamos es que usted ahorre. Y que le facilite la vida con Imba.